querido gente sean bienvenidos una vez más aquí al canal con un nuevo live de calcio y black ops 3 en ocasión vamos a jugar dominio en el mapa de redwood estamos empuñando lo que es el anquilador o cera como pueden conocerlo vamos a ver con qué jugamos me dan ganas de jugar con la kn44 hace tiempo que no juego con ella también otra cosa cabe decir que estoy jugando con varios descriptores les doy un saludo a kevin, a press gun, a kate, a roberguillo y a brian ward les mando un saludo y luego no vamos a ver qué puede salir en esta partida como les digo por lo menos hace rato que no jugaba tampoco hace mucho de hecho pues bueno no más había grabado unas cuantas partidas para el episodio este de cómo mejor en black ops 3 y todo eso y de ahí no he podido jugar porque estuvo saliendo y todo eso y aparte como ha entrado a la escuela pues bueno me ha costado un poquito más de trabajo sin embargo estamos jugando con la kn44 con desenfundado empuñadura culata y no ya no lo pude matar que no sé cuántas balas de falla a ver quiero ver contra el baile ok le metí bastantes balas pero no es porque no no llegó a morir pero bueno a ver bien una aquí por la mata ok matamos a esos dos perfecto hay que tratar de tomar b sin tomarse es que mi equipo también está tomando está tomando c vamos a ver si podemos tomar b rápidamente antes de que el equipo enemigo perfecto vamos a ver si viene alguien para la ventana muy bien lo matamos casi nos alcanza a matar es que ahorita mismo no sé dónde está el respawn pero no a ver nos quedan hasta los 35 puntos así podemos irnos rápidamente a la bandera de a sin que nos mate ok ok compañero 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 bien 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 capturamos esto y tenemos todas las rachas prácticamente a excepción del hater vamos a limpiar un poquito la bandera de b y a tirar la centri por la parte está de aquí nos aumentamos una triple una quad con el ataque relámpago bastante bien todo el equipo enemigo pues bueno digamos que se está metiendo bastante a los respawns y todo eso entonces bueno tampoco no es que esté muy controlado el mapa nos vamos de ahí nos vamos de ahí porque está todo el enemigo todos los enemigos están en esta zona por lo cual pues bueno a veces podemos estar un poquito aquí no lo mate a ver si podemos poner un poco la centri lo mata si perfecto bien 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 al viento al viento al viento al viento tenemos el hater vamos a tirar una vez el hater y por lo menos cabe decir que este va bien la guiado en primer lugar también otra cosa también pues bueno la kn44 es un arma que me ha estado gustando muchísimo a pesar de que por lo menos como similar a la n94 de black ops 2 que era muy buena era una de las mejores armas de hecho creo que era la mejor arma que casi la mayoría de la gente utilizaba vamos 15 a 1 entonces pues bueno la mayoría de la gente de la comunidad lo utilizaba mucho la n94 y pues bueno les gustó bastante ese arma y la kn44 por lo menos lo que tiene es que tiene un poco de retroceso aún así por lo menos que no sé cómo es que ve sabía que yo estaba ahí me vino apuntando desde el medio delante yo le disparé a pesar de que lo vi en el hater pero bueno tampoco no no digamos que le hice tanto daño voy a esperar los estos que van a venir para con la con el aniquilador no no ni siquiera lo del 11 aún así por lo menos nos están capturando mucho los del otro equipo están muy muy de objetivo los del otro equipo y nos destruyeron la sentry y que pues bueno eso quiere decir que están en la ventana vamos a matarlo muy bien mis compañeros capturan se a ver este está en la ventana matamos a ese se nos fue otro este está con la con el aniquilador por lo cual pero no hay que sumarnos tanto porque si no nos va a terminar matando también sí con el aniquilador lo bueno que tenemos chaleco que de hecho por lo menos de ventajas traigo lo que es chaleco máscara táctica son las rápidas y resistencia electrónica tampoco no se traiga carroñero y ves la resistencia electrónica bastante bien si te si bueno si ves que el otro equipo usaba muchas cosas por ejemplo el contra que si ves cosa minas de proximidad c4 o cualquier otra cosa cualquier de esas tonterías pues bueno va bastante bien la resistencia porque te cubre de muchísimas cosas y es lo que me agrada mucho de esa ventaja que cubre y abarca bastantes cosas aún así nada es que eran los tres ahí en ese lado mi compañero vi que presionó bastante pero tampoco no debería haber metido de mucho haberme confiado tanto pero bueno a ver vamos a ver si podemos matar estas de charly creo que no va a ser uno perfecto vamos 22 4 no nada mal cuatro capturas cinco defensas está bastante bien sacamos un hate ahorita en el primer ronde ya casi va a acabar esta me están tirando no sé si el enemigo está tirando lanzaronadas o el aliado pero creo que era el enemigo casi me mataban y más o menos quiero ver por donde sale el equipo si todos están en la partida nadie se ha salido y de hecho bueno quería traer esa partida en 2.0 pero tampoco digamos que me apetecía tanto hacer un 2.0 este vídeo con la un mp y tipo pues bueno hacemos lo que podamos hacemos lo que podemos de hecho tampoco no no es que tenga una gran partida porque están no están caminando muy rápidamente los respawn nos están controlando mucho a pesar de que el otro equipo a lo mejor no trae mucho pero aún así nos han controlado demasiado también los de otro equipo están capturando bastante no se ven tan tan noobs que digamos entonces esto le da un poquito de dificultad a la partida aún así estamos pues no todos alejados de ellos todavía nos pueden alcanzar nos pueden hacer un comeback si no nos ponemos las pilas por lo cual pues nos vamos 23 5 a ver si podemos sacarnos las rachas de nuevo que sería lo interesante cubrir un poquito la bandera de y tener un poquito más de control en el mapa de hecho vamos a capturar rápidamente se y a ver si nos podemos mover directamente a la bandera de ver pero no sé perfecto voy a tratar de ahorita más o menos de empezar a barrer un poquito la bandera sin que nos maten a ver si no nos matan sabía que estaba por ahí y me mata el del carrito como sacan carritos si lo estamos matando y matando y matando estamos a este perfecto compañeros que no aquí nos agromamos todos y nos llegan por todos lados que tres van al mundo al mismo sitio no hagan eso nunca nunca se junten o sea si alguien si bien que alguien está cubriendo una zona nunca se junte con esa persona realmente por algo está cubriendo esa zona mejor abarquen ustedes otra zona mira nos van a tirar aquí el relámpago a ver si nos mata el relámpago por poco nos mata el relámpago vamos a ver si podemos capturar la bandera de ver matamos a este otro enemigo y el otro que estaba en el agua no sé qué están haciendo estos que están campeando demasiado es que debemos de cubrir bastantes zonas porque esta gente si se empieza a juntar bastante no nunca hay que hacer eso de juntarse muchísimo vamos a utilizar el aniquilador matamos a uno tampoco es que le haya agarrado la precisión correcta es que es una pistola que tienes que tener una puntería para poder tensarla y por esa zona no hay para acá este vino uno por mi derecha el mató un compañero voy a ver si puedo proteger la bandera de a muy bien matamos a ese de a perfecto debería estar esta gente por el centro si no es que por la parte de la izquierda de los puentes porque toda la gente uu le reventó el cráneo venga 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 si era un enemigo no pensé que era un enemigo el que estaba ahí por ahí tirado pero no esos van a empezar a salir en la bandera de a porque mis compañeros se capturan ahorita a c sin embargo pero bueno ahí defendemos un poquito con el gesto y a ver si podemos salir ahorita mismo tenemos un jv aliado perfecto matamos a esos dos un poquito ya de cambiar de zona porque si no nos van a empezar a llegar y bueno saben por dónde más o menos estamos por lo cual no es tanto de arriesgarse compañero se va un poquito la guiado si podemos retroceder es que todos estamos juntándonos ahí estamos juntando bastante a ver el compañero kevin muy bien no tenemos nada más de relámpago pero sería bastante bien va a venir bastante bien a la hora de querer un poquito defender la bandera de b ahora sí pues bueno a ver si podemos matar a unos cuantos con el relámpago pues bueno ahora matamos a uno de bandera de b los demás creo que están en esa casa y no es que se metieron en el lado derecho y creo que lo correcto es que se hayan metido en el lado derecho efectivamente va a venir otro no se va a ir a la c creo que se viene con fantasmas que no lo había visto en el radar a venir otro perfecto y también creo que hay otro muy bien muy bien creo que todo respawn está en la parte de los puentes ahora mismo por lo cual tampoco no hay que arriesgarse tanto perfecto muy bien muy bien muy bien muy bien tampoco es que tengo tanta misma así jugando en forma de clau por eso es que llega a dar el brinco y juntar bien estoy jugando de manera clau porque si no me van a matar rápidamente a ver este nada viene con el lanzagranadas no lo pueden ni siquiera matar pero no vamos 39 y 10 no vamos nada mal vamos a ver si podemos llegarles por esta zona y podemos matar a los que se vengan por este lado no eran los dos pero no hicimos algo 40 a 11 vamos nada no nada mal para hacer que el otro equipo precisaba jugando bastante bien digamos que la gente que no sabía ni siquiera agarrar el mando no 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 mal matamos a uno y los otros dos creo que los dejamos tocadísimos esto es bueno y por esta zona muy bien muy bien muy bien los matamos perfecto después de tantito voy a sacar la pistola estamos a ese a este perfecto matamos a ese muy bien y el otro no y este me llega con un lado izquierdo pero aún así hicimos un 46 a 12 no estuvo nada mala partida para un live tampoco digamos que me ha acostumbrado mucho a los lives hace tiempo que no hacía un live pero así hicimos una buena partida el otro equipo pues sí estuvo capturando y defendió bastante bien también los de mi equipo también estuvieron bastante bien los efectores y bueno hicimos 7 capturas 10 defensas sacamos las rachas un poquito no sacamos tanto pero aún así estuvo bastante buena la partida espero que suscribirse y compartir el vídeo y espero los veo en el siguiente vídeo de mañana cuídense y bye bye